La bomba GDU-43B Massive Ornance Air Last, MOAB, coloquialmente conocida como Demotero Folibombs, madre de todas las bombas, es una bomba convencional de gran diámetro de detonación desarrollada para el ejército estadounidense por Albert L. Weimorps JR. Al momento de su desarrollo, fue promovida como el arma no nuclear más poderosa jamás creada. La bomba fue diseñada para ser lanzada por un avión de carga C-130. Desde entonces, Rusia ha probado lo que llamaron Fatero Folibombs, padre de todas las bombas, y ellos afirman que es cuatro veces más poderosa que la bomba MOAB. Sin embargo, la veracidad sobre el tipo de explosivo y potencia de esta última bomba rusa, ha sido puesta en duda. La MOAB es un proyecto tecnológico del laboratorio del Air Force Research Laboratory que inició en el año fiscal 2002, como un descendiente de la bomba GDU-82 Daisy Cutter utilizada en la guerra de Vietnam. Fue objeto de una exitosa prueba de campo en la base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida el 11 de marzo de 2003 y otro más el 21 de noviembre. El Air Force Research Laboratory de Estados Unidos, ha dicho que hay una versión aún más grande de la bomba MOAB en desarrollo, que pesa 30 toneladas y puede ser lanzada desde un avión de carga con un paracaídas para aumentar su precisión. Descripción editar. La longitud de la bomba MOAB es de 9.170 milímetros, su diámetro 1029 milímetros, su peso 9,5 toneladas, de los cuales 8,4 T, son explosivos de alta potencia en su cono armado. El diámetro de explosión es de unos 1,40 kilómetros, la destrucción parcial en la zona 0, debido a la onda de choque del aire, alcanza a una distancia de 1,5 kilómetros del epicentro. Dado su gran tamaño y peso, la bomba MOAB debe ser lanzada desde una rampa en la parte trasera de una aeronave de carga, preferentemente un avión de carga C-130. Es guiada por un sistema de posicionamiento global y usa un paracaídas para deslizarse fuera de la rampa de carga, así que puede ser lanzada con mayor precisión y desde una mayor altura que su predecesor, el arma Blue 82. La bomba MOAB es la primera arma estadounidense en emplear unas aletas de control de rejilla, bastante empleadas por los rusos en sus bombas y misiles, denominadas Velocerkovsky y Griffins, como las usadas en el otro 23 OK y en el Bimpel R-77. Para poder controlar mejor su posición, estas rejillas permiten que el aire pase y pueden cambiar la dirección de la bomba, al girar la base de la rejilla, que se comportan como varias aletas pequeñas de control al mismo tiempo. La MOAB usa 18,700 libras de H-6 como relleno explosivo en su interior, lo cual es 1,35 veces el poder del explosivo TNT. El H-6 es uno de los explosivos más poderosos utilizados por el ejército estadounidense. Es una base de combustible parecido a la gasolina. Aunque su efecto se compara a menudo con el de una bomba nuclear táctica, tiene solamente una milésima parte del poder de la bomba atómica usada contra Hiroshima. MOAB es equivalente a cerca de 11 toneladas de TNT, mientras que la explosión nuclear de Hiroshima fue equivalente a 13,000T de TNT. En cuanto a los misiles nucleares modernos, lanzados desde misiles IGN son mucho más poderosos aún que la bomba atómica usada contra Hiroshima y más pequeños que la bomba MOAB, los conos nucleares modernos son más pequeños y livianos que la bomba MOAB. Pueden ser lanzados desde submarinos, con misiles de crucero y aviones de combate pesados. De cualquier forma, el diámetro de la moderna bomba MOAB es comparable con el más pequeño de los artefactos nucleares en el inicio de su desarrollo, tales como el M-388 Davy Crocket. MOAB es más grande, pesada y destructiva, que la bomba Grandeslam usada durante la Segunda Guerra Mundial. Fue probada por primera vez con el explosivo Tritonal el 11 de marzo de 2003, en range 70 ubicado en la base de la Fuerza Aérea Eglin en Florida. Aparte de los dos artefactos de prueba, la única producción conocida es de 15 unidades en el M-Calester Army Amunition Plant en el 2003 en respaldo de la operación Iraqi Fredon. Por lo que se sabe, ninguna había sido utilizada desde principios del 2007, por lo que el inventario estadounidense de UDU-43B presumiblemente seguía siendo de aproximadamente 15 unidades, hasta que el 13 de abril de 2017, fue utilizada por primera vez en operaciones de combate contra una posición del Estado Islámico en Afganistán. Puedes suscribirte gratuitamente para apoyar al canal y poder ver así más vídeos similares. Los likes también me llegan al corazón, muchas gracias y hasta la vista.